Dale, dale. Ya sé que te di el poder, pero bueno. Me lo regalaste. Sí, sí, sí. Pero mal. Te regalé un montón de puntos, sí. Menos mal que era Peggy Competitivo, loco. Te regalé un montón de puntos. ¡Bien! ¡Daaale! ¡Conchulo! Bueno, vos cojó. Bien. Espero que te toque doble bal. No. No me voy a tocar doble bal. ¿Peace Blast? ¡Peace Blast! 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 Yo tengo una mala leche que siempre me toca el mismo. O sea, es bueno, pero para el competitivo esto me prefiero mil veces el triple punto. Bueno, 37.000. El primer tiro a 37.000 es asegurar algo. ¡Qué coño! ¡Qué coño! No, no. ¿Crees gratis? El problema es que me equivoqué porque pensé que iba a empezar yo. Por esto. Es que te juro. Vale, es que llegás. ¿Llegás ahí? ¿Llegás? ¡Para que te hice caso! 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 Prefiero no limpiar muchos... Se me hace la diferencia de llegar. ¿Quién dice que quiero llegar? ¡Puta madre! Digo, ¿quién dice que quiero llegar? ¡Yo mismo! Termino limpiándole el camino. Bueno, nada mal. Pienso que voy a hacer otro movimiento. ¡Sí! ¿Gracias? Termino limpiándole más el camino a él. ¡Pum! ¡Amigo! ¡Qué malo que estoy haciendo! ¡No! ¡Boludo! ¡Ese era un tiro perfecto! ¡Esto es una replay para los dos, boludo! ¡Esto va para los dos! ¡Also! ¡Amongos Balls! ¡Ese era! ¡Ese era un tiro perfecto, loco! ¡Otro más! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Me quedan dos bolas! ¡Amongos le quedan dos bolas, loco! ¡Amongos Balls! ¿Qué pensás hacer? ¡Ya está! ¡Tengo 101 puntos! ¡Te des 7000! ¡Se sintió! ¡Tira mierda! ¿Sí? ¡No! ¡Bueno! ¡No está malo! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Magicat! Decía Magicat acá, es como una bocha, amigo. ¿Cómo una bocha? Es muy bueno. Ah, sí. No, pensé que quité bocha de más. ¡Bien! ¡Bien! Inmediatamente la decepción más grande que tuviste en todas las putas partidas. No... 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 Encima te agarró. Y... ... Perdí... Perdí a todos los puntos, chaval. Perdí a boludo. Perdí a boludo. Gracias a esas jugadas pelotas. Bueno, vamos a uno de los extras. Ah, ¿querés? Eh... ¿Fue John Heavy? John... Dale. ¿Este boom? Yeah. Ok. El boomazo. Eso yo. Así que, vos, ¿cuál elegís? Este juego es más competitivo que el Super Mario Bros. Bueno, Capo, le voy a explicar yo por qué. Este clip, Agustín está siendo un hijo de mil puta. Básicamente, se eligió al búho. ¿Qué hace el búho? Te optimiza los tiros. Básicamente, te corrige tu puto tiro. Así que, si te salió mal, bueno, el chabón va a decir, Ah, mirá, 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 te lo corrijo, mirá, acá es la ruta. Y si no te sale mal, te lo va a mejorar. Entonces, yo lo baneo. Y el hijo de puta se lo elige. Te ponés random como castigo. Me llevaba a salir el coso. El búho se me cagaba de risa, boludo. Te imaginás que... Si te salía el búho a ese punto, lo dejabas. Yo soy tan bueno, pero se me va a tirar un tiré de mierda. Amigos, qué bueno que soy. ¡Mierda! ¡Perdí igual! ¡No perdí! ¡Gané, conchudo! ¡Gané, conchudo! ¡Aaah! ¡Uy, boludo! ¡Qué olor a chivo, garjo! ¿Qué tengo? Me tengo que dar oír. ¿Cero debido a cero? Si no le repartimos nada, nada. Me encanta como ese tiro hizo más puntos. Que esto es lo que estábamos haciendo los cien. ¡Amongue Boys! ¡Sí! ¡5.000! ¡5.000! ¡5.000! ¡5.000! ¡25.000! Ok, no llegué. Igual. No llegué, no llegué. No llegué, no llegué. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! Mira, creo que te・・・ Yo creo que te hago con evaluations. Capum! ¡Vas a usar el cangrejo de vuelta! Sí. ¡Me toca a mí! Oh, perdón, no estaba viendo. ¿Cómo vas a hacer 16 minutos sufriendo? Digo, divertiendo claramente. ¿Como que la Gimbots no le peba el vierte? No, tengo que verla Pero bueno Vale señor verdad Gimbots No No No, no, no puede ser No, tan mala leche no podes tener Agustin No Agustin, no ¿Como te va a pasar eso hermano? ¿Como vas a ser así? Mi vida es así loco Uy boludo No Te dejo ganar Pero como vas a tener tanta mala leche boludo Bienvenida a mi vida Me gusta y me encanta la Me encanta Las putas machine guns De Bjorn Random, random No, no, no Que vida de miedo amigo Por mi orgullo, por mi orgullo no lo hago Ok Bueno, perfecto, me encantó Increible Te estoy teniendo un poco de compasión Después de Después de perder 5 veces Tampoco te lo que No 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 La tenia regalada Te lo di, te lo di el plato con un limoncito, pastita y boludo un condimento Estaba ahí servido ¿Por qué lo tiraste? No 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 находas Agustín, te voy a pegar una raqueta de tenis Hasta que se te ponga la cara con cubitos No puedo No puedo ser tan malo, no puedo ser tan malo Que ni en el Dragon Ball Fighter se pasaban boludeces así, boludo Mal que no se ven acá, me chupas sin gusto, aperta Vení Marcos, vení, dame un cariño Al menos me ganaste cuando me elegí a Yamcha solo Por eso, por eso dije... Te has regalado Te has regalado, pero yo soy malo No lo hagas mal Ahí está La ya ganaste Listo Está ganado Ya está ¿Cierto? No, sí, sí, sí Muy bien GG's Finalmente Alzo estas mi Tierly, el búho está baneado Aaaaaaah